7.45 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a la asambleísta independiente Bruno Segovia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Dils. Gracias a usted. Un saludo cordial a la ciudadanía. La asambleísta avanza este proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización a la que usted pertenece. Arrancaron con discrepancias entre ustedes, los integrantes. Y ahora en esta segunda fase, pues a partir de hoy, receptarán estas comparecencias dentro del proceso de sustanciación de este juicio político. ¿Qué espera usted dentro de esta segunda etapa prácticamente de este proceso al presidente Guillermo Lazo? Yo lo que espero es que dejemos el show, dejemos las rincelias, actuemos con seriedad y objetividad. Que cumplamos con el rol que nos encomienda el país. Este es un juicio histórico, es un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Pero que no andemos de abogados defensores ni acusadores gratuitos. Ese no es el rol de los miembros de la Comisión. Para eso están los defensores del presidente de la República y los interpelantes. Actuemos con objetividad y no antelemos criterios, que es lo que hemos estado haciendo y estamos reclamando. Estamos anticipando criterios, estamos haciendo que las redes sean los espacios de debate y discusión. Y hay resoluciones tomadas de antemano. Por ejemplo, el presidente de la Comisión diciendo que no hay argumentos para el juicio, de que es inocente. Por lo menos tengan la paciencia, por no calificar de otra manera, de que se vacunen las pruebas. Dejemos que se dé el proceso, no de antemano antecibemos criterios. Eso es lo preocupante a llevar a las fricciones, que no sean los odios ni los amores que determinen el resultado, sino objetivamente, las pruebas presentadas en la Comisión. Si el presidente es responsable políticamente, el informe tiene que ser recomendando el juicio. Si no lo es, tendríamos que decir igual, que no hay méritos para el posible enjuiciamiento. Pero de antemano ya se toman posiciones, y eso es lo malo. ¿Usted va a esperar entonces a escuchar a todas las partes para ahí tomar su decisión, si es que es procedente o no, este juicio político del presidente Lazo? Desde luego, nosotros no estamos juzgando la gestión del presidente. Está tramitando, y es un juicio que va a determinar si es responsable o no del posible delito de peculado. Y más bien, infracción política de peculado, porque los delitos juzgan los jueces. Entonces, a eso debemos sentarnos, de eso debe sentarse la prueba, y no actitudes prepotentes, ni dictatoriales, ni anticipación de criterio. Porque eso hace daño a la Comisión y al país. En eso usted coincidiría, en ese asambleísta entonces usted coincidiría con el presidente de la Comisión, que dicen que tienen que apegarse a haber singularizado las pruebas dentro de este proceso de juicio político por parte de los ponentes, acogiéndose al dictamen de admisibilidad que dio la Corte Constitucional, que es por peculado. Pero ante eso, la defensa del presidente Lazo envió un comunicado, más de 30 páginas a la Comisión de Fiscalización, pidiéndole que desestime este proceso, diciéndole que recomiende, incluso al pleno de la Asamblea, la improcedencia del juicio político, porque dicen que no hay ninguna, nada que configure un peculado. ¿Cómo tomó ese pedido? Bueno, yo soy respetuoso de las peticiones que hagan las personas, el presidente, sus abogados, incluso el ministro estuvo diciendo que es un juicio caído, que no hay pruebas, están en su derecho. Yo no coincido con el presidente de la Comisión cuando él pretende dirigir a su manera y convertirse en abogado defensor del presidente de la República. El dictamen de admisión es clarísimo, sobrepeculado, y la prueba tiene que acudirse sobrepeculado, más allá de ponerse bravos e imponer algunas condiciones, o decir, yo no voy a permitir tal o cual prueba. No, es peculado, ese es el dictamen que hay de admisibilidad de la Corte y eso hay que probar. Eso tiene que probar, pero no nosotros, tiene que probar los interpelantes, y obviamente presentar pruebas de descargo del presidente. Acá lo cuestionable es que... Es que ya se ha escuchado por parte de quienes irán también a la Comisión y luego a la Asamblea decir, pues, que dirán lo que quieran prácticamente, no necesariamente lo relacionado con el contrato de Flopec y Amazon Stanker, sino que será un momento de exponer quizás otras razones por las que consideran que el presidente Lazo debería dejar su cargo. No estamos juzgando la gestión del presidente, no tiene nada que ver la apreciación buena o mala del presidente, la gestión de él, es y es o no responsable por la infracción política de peculado, y eso hay que probar. Lo que no está bien, anticipar criterios. O sea, antes de que si quieren irse en juicio, ya salimos a las redes, vamos a los medios, decimos que es inocente, decimos que no hay prueba, o sea, al menos tengamos un poquito de decencia, de esperar que se vacunen las pruebas y demos un dictamen. Ojalá podemos tener un dictamen de mayoría, y si no veremos qué es lo que pasa en la comisión. Pero lo que sí preocupa es las denuncias públicas, y se refería el señor ministro de compra de votos, y si me permite unos segunditos respecto a eso. El ministro decía que posiblemente quienes denuncian tienen experiencia en ese tipo de actuaciones. Sin embargo, sí vale recordar que el señor presidente Lazo denunció a cinco asambleístas, entre ellas una señora Gisela Molina, que habían pedido dinero y cargos, y hoy, días, hace poquitos días, inaugurando obras con el presidente, la asambleísta cuestionada, eso ya me suena raro, de entrega de cargos de ministerios y cosas, personas cercanas a un asambleísta de la SUA, y subsecretaria de Obras Públicas, que fue candidata por Pachacútica a la prefectura, y ya está en cargo en estos días. Como que eso nos lleva a pensar que, como no es solamente voces en el aire o rumores, como que se van concretando, antes se ha denunciado compra de conciencia, se dio ministro de comercio, notarías, dijeron, direcciones del Consejo de la Judicatura, para salvarle al Consejo de la Judicatura en el juicio político. O sea, esto no es que es cuentos viadas, o son cositas, que son rumores, y que yo no sé nada, y cada cual responde lo que dice. Como que los rumores se han hecho ciertos. ¿Qué pido acá en este tipo? Pero respecto a eso que usted menciona, asambleísta, en las redes sociales, días atrás usted ponía, comenzó el reparto a cambio de votos. Me refería precisamente... Ponía como una afirmación. Me refería precisamente al nombramiento de la ex candidata a la prefectura por el Pachacuti, cercana a una asambleísta, la SUA de Pachacuti, y rumores de que les había entregado la Agencia Nacional de Tránsito. Rumores. No me consta, pero ya llama la atención el nombramiento. Y ahora públicamente se está escuchando audios de qué es lo que están pidiendo o qué se está negociando. Y eso llama la atención. En realidad es cuestionable. Que no se contamine este juicio y si el ministro y el gobierno se pasan esta etapa y no es censurado, está seguro, entiendo que ya tiene los votos, sí debería haber un acuerdo nacional para afrontar los problemas más acuciantes del país y que no sea negociaciones entre gallos y medianoche, sea corresponsabilidad. Si a alguien le dan un ministerio que digan a quién, cómo y por qué, co-govierne, co-govierne. Si quieren un ministerio co-govierne, digan vamos a co-govierne, a co-govierne, pero no bajo la mesa negociando cosas. Es lo cuestionable. Usted ha recogido las palabras que hace poco decía el ministro de gobierno que el juicio está caído y ellos lo que dicen es que al no haber nada que configure el delito de peculado y así lo sostienen, pues por lo tanto tampoco habría una responsabilidad política. No, es defensa de ellos. Yo no quiero ante los criterios, pero los hechos son reales. Ellos dicen que el juicio está caído, el país dice que el presidente está caído, el festín, el robo de dinero del Estado está probado. No es mentira. El famoso caso del encuentro, las grabaciones y todo lo que se dio, esto no es materia de proceso, obviamente. Pero la participación del señor Chérez y compañía está. No es un invento el informe de Contraloría, el informe del señor Verde Soto que habéis ahora y que le alesta el presidente de que algo está pasando. Contraloría, el señor Verde Soto, el mismo Fernando Villavicencio dice yo le avisé, yo le alesté. Perjuicios hay. Lo que se tiene que determinar es así. Esos perjuicios existen y si hay responsabilidad o no en esos perjuicios del presidente de la República. Si es que hay responsabilidad de él en estos hechos, sería responsable políticamente, caso contrario no. Y eso hay que esperar, al menos, al menos, guardemos las apariencias que pasen estos 10 días de prueba para luego presentarse el informe y no anticipemos criterio en ningún sentido. Ni declarándole culpable ni declarándole inocente. Eso los abogados sabrán alegar, argumentar, que el señor ministro diga que es inocente, yo le entiendo, está muy bien. Pero que presente la comisión haga de abogados, de defensor de oficio, del presidente, eso dice muy mal. Ya no hay imparcialidad, no es objetivo. Si fuera un juicio ordinario, un juicio de derecho, sería prevaricato y se le debería recusar. Pero por ética, no debemos anticipar criterios. Por más afinidad, por más cariño que tengamos, al menos disimulemos. Este es un juicio político, pero sin duda, ¿va realmente a pesar lo que puedan decir las más de 50 personas que van a comparecer al final del día? ¿O es algo que ya está previamente incluso juzgado por una mayoría en la Asamblea Nacional? Es lo que estoy cuestionando y estoy pidiendo que no sea criterio anticipados, que nadie nos diga qué hacer. ¿Usted cree que va a calar su pedido? ¿Usted parece una minoría con ese criterio dentro de la Asamblea? Sí, pero esperemos al menos en la Comisión que sea lo que estoy pidiendo. O sea, no anticipe criterio, no diga ni es inocente ni es culpable antes. No condenemos, ni absolvamos antes de que haya las pruebas. Objetivamente, de acuerdo a lo que se presente, pruebas de cargo y descargo, tomemos una decisión que no sea la suma de votos, que no sea disposición de la misma manera. Lo que pasa en la Comisión, lo que pasa en la Comisión de fiscalización, esa divergencia de criterios, lo que usted acaba de mencionar, puede ser incluso el preámbulo de lo que se va a vivir más adelante ya al interior del Pleno dentro de este proceso de juicio político. Es posible, pero el país no se merece que sea una suma de votos. Estamos jugando con el destino del Ecuador. Hay la posibilidad de una censura al Presidente de la República o que no se le censure, puede ser responsable y no se le censure por los votos, que no sea el amor ni el odio el que defina el destino del país, sino la razón y los hechos, las pruebas. Es mucho pedir. Pero ojalá... Ante esa desconfianza de lo que pueda darse al interior de este proceso que no esté apegado netamente a dilucidar si hay una responsabilidad política por un presunto delito de peculado, se le ha pedido incluso a la Corte Constitucional que haga un seguimiento de este proceso. ¿Usted está de acuerdo en que debe haber esta vigilancia por parte de la Corte Constitucional? Tan mal estará haciendo y la conciencia y el subconsciente de la excepción al presidente que pide que nos sigan los pasos y que vean qué están haciendo. Desde el momento que arbitrariamente concede tres días de plazo para singularizar pruebas que no eran necesarias, porque en el juicio, en la petición, en la solicitud del juicio, está qué cargos le hacían al presidente en el caso de la Corte Constitucional, uno de peculado, cuáles son los hechos base, van narrando de uno a uno los interpelantes y las pruebas para demostrar cada uno de esos cargos. Eso está. El invento de los tres días para ganar tiempo quizá para que coincida con las mayorías, estarán negociando, no sé qué estén haciendo, eso es lo cuestionable. El tomarse y atribuirse a las plazos que no está permitido en la ley, argumentando vacíos y tomando como norma supletoria otra ley es cuestionable. Y luego dice, oiga, que nos vigilen no, que la conciencia le vigile, que actuemos todos de manera ética, transparente, sin apasionamientos, a favor ni contra. Esperemos cómo transcurra esta segunda etapa dentro de la Comisión de Fiscalización que arranca esta tarde con las comparecencias. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Muchísimas gracias, feliz. Me recuerda aquel adácto de cojan al ladrón, cojan al ladrón, el ladrón llevándose las cosas. O sea, controlen, 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 qué estamos haciendo en la Comisión. Ojalá estemos bien. Que tenga un buen día, asambleísta. Son las 7.55.